La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, descartó la participación militar en un eventual ataque contra Siria como amenaza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alemania apoyaba posibles acciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero no dio mayores precisiones al respecto. Indicó que en caso de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU den pasos más allá de las medidas diplomáticas, entonces actuarán en apoyo. En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Dinamarca, Lars Asmussen, quien realizó una visita a ese país, la jefa del gobierno alemán condenó el uso de armas químicas y dirigió palabras de respaldo a los aliados. Manifestó que ahora se debe tomar en consideración toda la gama de medidas, lo que para Alemania significa apoyar todas las actividades del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del trabajo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Merkel hizo las declaraciones después de tener una conversación telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo en un programa de televisión francés que tiene pruebas del uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Notimex.